Señoras, señores, ¿qué tal están? Aunque esta semana ha sido inhábil y por tanto no ha habido ni plenos ni comisiones, la actividad en los despachos no ha parado, sobre todo en los de la Fundación Villalar, donde están trabajando de lleno para adaptar los textos de Santa Teresa de Jesús al lenguaje infantil. Enseguida les contamos por qué. Antes, como siempre, titulares. La reforma de la justicia propuesta por el Gobierno Central tendrá su reflejo aquí, en las Cortes, porque en el pleno de la próxima semana el PSOE ofrecerá al resto de grupos parlamentarios un acuerdo de comunidad para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan cerca una sala como esta. Con el anteproyecto de ley del Poder Judicial no se cerrará ningún juzgado, pero las 41 demarcaciones que hay en Castilla y León desaparecerán. El voto telemático es ya una realidad. Las Cortes acaban de diseñar todo el procedimiento técnico para que un procurador pueda votar desde su casa con todas las garantías de seguridad y de discreción. Necesitará la autorización de la Mesa de las Cortes y, si se la conceden, deberá emitir su voto justo antes de que comience el pleno. No destaca por sus monumentos ni por su historia. Es un pueblo con apenas 500 años de vida, pero con una gran joya en su interior. Hoy nos adentraremos en estas calles para conocer la verdadera identidad de Guijuelo. La dependencia, el empleo o la despoblación volverán a centrar el pleno. De la próxima semana comenzará el martes 27 de mayo y junto a la sesión de control al Gobierno, también se debatirá la iniciativa del Partido Popular para mejorar la atención a las personas con hiperactividad y las cuatro propuestas del PSOE para garantizar a todos los ciudadanos una justicia de proximidad. El frío ha regresado a las calles y también al hemiciclo porque la próxima semana los socialistas llevarán hasta allí las conocidas bufandas, es decir, los complementos que reciben algunos funcionarios por productividad. Lo hará en forma de interpelación con una pregunta directa a la consejera de Hacienda. Porque no es una retribución suplementaria puntual, es que lo que estamos descubriendo es que esas retribuciones, esas bufandas se producen con carácter periódico, que además no se publica, es un sobresueldo opaco y queremos que se explique por qué se está produciendo esa discriminación salarial y en ese sentido vamos a intentar centrar en los temas que más preocupan a los ciudadanos. Y para ellos, al igual que para el grupo mixto, estos temas son el desempleo, los recortes, la dependencia o las ayudas estatales que han dejado de recibir los propietarios de viviendas protegidas para pagar su hipoteca. Aunque la Junta les reconoce ese derecho, José María González pedirá más. La Junta de Castilla y León, cuando abrió el plazo, actuó con nocturnidad, con alevosía. La página web no funcionaba en condiciones, se descolgó la solicitud de la propia web y entonces nosotros desde Izquierda Unida de Castilla y León queremos que la Junta abra un nuevo plazo para que todos aquellos que no pudieron acceder, no pudieron solicitar, puedan solicitar y luego ya se verá quiénes tienen derecho y no. También habrá hueco para la justicia. Con la reforma aprobada por el Gobierno, las 41 demarcaciones judiciales que hay en la comunidad desaparecen y eso para el PSOE significa despoblación. Por eso, vía proposición no de ley, tratará de recabar el apoyo del Pleno para garantizar una justicia de proximidad y una estructura vinculada al territorio. Si a eso se añaden las tasas, evidentemente es un derecho más, un servicio más que se va a impedir o a cercenar para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y repito, en el entorno rural, que es un entorno muy envejecido, que es un entorno que ha sufrido muy especialmente los recortes y creemos que este ataque sistemático al entorno rural de nuestra comunidad no es de recibo. Reivindicaciones todas ellas que colean de otros debates, pero con las que la oposición intentará echar el resto. Hemos tenido ocasión de debatir sobre todos estos temas y por tanto estamos dispuestos a debatir sobre lo que sea necesario. A debatir y a proponer, porque como grupo mayoritario presentará una iniciativa para mejorar el tratamiento que se da a las personas con hiperactividad. En definitiva, lo que trata es de avanzar precisamente en el conocimiento de esta cuestión, de crear un registro al respecto y de ver que es una actividad y una enfermedad que va a durar toda la vida de la persona y por tanto que sea una cuestión prioritaria dentro de lo que es la actividad del conjunto de las administraciones públicas en los aspectos sociales y sanitarios. Y en medio de estos debates se colará Isabel la Católica. Allá hay una ruta que recorre cinco municipios donde vivió o residió, pero desde la bancada socialista quieren ampliarla a otras localidades también vinculadas a la reina. En total, cuatro proposiciones no de ley y 14 preguntas orales con las que los grupos parlamentarios tratarán de retomar la normalidad después de un mes sin sesión de control al gobierno por la muerte de Isabel Carrasco. Lo más probable es que en este pleno nadie utilice el voto telemático, aunque ya se puede, el reglamento de la Cámara está modificado y el procedimiento técnico diseñado. Los procuradores tendrán que avisar con cinco días de antelación como mínimo y deberán justificar por qué no pueden asistir al debate. Es más fácil aplicarlo que lo que ha sido desarrollarlo. Había que tener en cuenta el sistema informático de las Cortes y todas las medidas de seguridad para que el procurador que quiera acogerse al voto telemático lo pueda hacer con todas las garantías. El primer paso que tiene que dar es solicitarlo. Esta solicitura tiene que formular por escrito entre los diez y los cinco días naturales anteriores a la sesión plenaria de que se trate. Tiene que acompañarlo de los certificados que acrediten que se encuentran en esas situaciones que autorizan el voto telemático y tiene que establecer desde qué dirección del correo electrónico pretende emitir su voto. Y una vez que la Mesa de las Cortes lo autorice... El procurador tiene que remitir un formulario de votación cumplimentado que previamente le habrá sido remitido por la Secretaría General de la Cámara. En ese formulario aparecen los puntos que tiene autorización para votar telemáticamente y se darán cuatro opciones en cada uno de esos puntos, signo, abstención o no voto. Lo tiene que validar con un certificado de firma digital y tiene que entrar antes de la hora en que dé inicio la sesión plenaria en que se vaya a producir. Y luego tiene que confirmar por teléfono el procurador que ha emitido el voto y el sentido este. Yo creo que la fórmula que hemos encontrado es una tremenda simplicidad. Piensa que el procurador o procuradora se va a encontrar con una especie de papeleta en la que lo único que tiene que hacer es pulsar en cada uno de los puntos su voto. Y en todo este proceso se mantendrá la discreción porque el voto no se hará público hasta que no llegue este momento. Procedemos a continuación a la votación de las cuatro proposiciones no de ley debatidas... Pero si el procedimiento está medido, el quién y el cuándo también. Solo se podrá utilizar en los plenos y no siempre. Cuando la iniciativa sea susceptible de ser votada por partes fragmentadamente o pueda ser modificado el acuerdo durante el debate parlamentario, en los asuntos en los que eso pueda ocurrir no cabe el voto telemático. Y tampoco cuando el reglamento exija que esa cuestión se vote por el procedimiento secreto. Y solo si el procurador está de baja por maternidad, paternidad, enfermedad grave o embarazo. Lo que se pretende es que el voto telemático sea una excepción para no perder la esencia del parlamentarismo. Es sin duda un paso más para conciliar la vida laboral y familiar de los procuradores. Una palabra en la que hoy, por cierto, nos vamos a detener porque es así como se llama en Castilla y León a los diputados autonómicos. Una herencia que viene de las antiguas Cortes de León y que hoy ocupará las páginas de nuestro particular diccionario. El término procurador tiene su origen en la tradición parlamentaria más antigua de Europa. Nos tendríamos que remontar a la Real Colegiata de San Isidro en León y a la constitución de aquellas Cortes. Los procuradores eran los encargados de representar a las ciudades y las villas del reino siendo elegidos por los ciudadanos y hay que tener en cuenta que su objetivo, su encomienda, era la de procurar el bien de los otros, el bien de los demás. En definitiva, estamos hablando ya de la defensa del interés general y no del interés particular. Por lo tanto, con este término, a raíz de la constitución de las Cortes en Castilla y León, somos capaces de unir el término tradicional de procurador con las modernas Cortes de Castilla y de León. Esta semana no habrá habido debate parlamentario, pero por estos pasillos la actividad ha sido intensa. Entre colegios y asociaciones, las Cortes han recibido la visita de nueve grupos, entre ellos el de los alumnos del Colegio Francisco de Vitoria de Salamanca, a los que hemos acompañado en este recorrido para conocer sus impresiones y sus reivindicaciones. Ya les adelantamos que han sido unas cuantas. Han llegado así, perfectamente formados y sin poder esconder su entusiasmo por pisar el Parlamento. Pero nada más entrar, primer examen. ¿Cuál es la bandera de vuestra provincia? Pues esta no la ha enseñado la diputación. Está formada por el toro, la encina, el río Torme sobre todo y el puente. Los grandes pasillos, la luz, los cuadros, todo les ha sorprendido mucho. Se parecen unas casas que hizo mi padre. Nada comparado con las noticias aquí, nada, nada, nada. Me lo imaginaba un poco más pequeño, solo con salas grandes, no que fuese más de oficinas y de tantos pasillos. Además es un edificio muy moderno. El tamaño adecuado para tantas personas, 84. Yo creía que era una planta, todo se abría y yo era el semicírculo ese. Todavía son muy pequeños para saber lo que quieren hacer en el futuro, pero esto de la política lo ven lejos y además... Es una profesión muy difícil, así que mejor no. Y no me gusta. Eso sí, tienen bastante claro lo que pedirían a los procuradores. Este es el poder legislativo y quieren que se aprueben leyes para ayudar a los estudiantes... Más becas Erasmus para poder ir al extranjero. A los enfermos... Pues que la sanidad fuera gratuita. Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres... Las mujeres que a veces no las dejan trabajar porque están embarazadas o algo así, o porque dicen que en ese trabajo no podrían hacer mucho. E incluso lanzan ideas para salir de la crisis. Que todos los ricos, porque tienen millones y millones, pues que lo donen a refugios. Reivindicaciones que han lanzado fuera del hemiciclo porque dentro no han parado de levantar las manos para preguntar por todo. ¿Quiénes dirigen las preguntas? A los de abajo. A los que están sentados aquí. ¿Qué hemos dicho? A continuación se sienta la consejera de Hacienda. Educación, familia... Las explicaciones de Ángel, lo que han dado en clase y este vídeo, les ha ayudado a entender un poco mejor la composición de las Cortes, su funcionamiento y sobre todo que lo que aquí se hace afecta a su día a día. Pues ahora sé que las Cortes están formadas por 84 procuradores, dirigidos por un presidente, que se encarga de dirigir el debate y las Cortes están encargadas de mejorar el bienestar del ciudadano día a día de Castilla y León. Solo sé que se inauguraron en 1983 y ya. Cuando se reúne la presidenta con los dos vicepresidentes y los secretarios. ¿Y eso cómo se llama? No, 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 no. ¿La mesa de las Cortes? Ah. Pese a los pequeños lapsus, el futuro con ellos promete. Precisamente a ellos va dirigida la colección de libros Mi Primer, con la que la Fundación Villalar trata de acercar a los escolares la vida y obra de los castellanos y leoneses más ilustres. Hasta ahora ya se han publicado los de Machado, un amuno, del Ives y Manrique. Porque en octubre saldrá a la luz el de Santa Teresa. Nos unimos así a la conmemoración del año teresiano, del 500 aniversario de la Santa. Y queremos llevar a los niños una autora tan difícil como Santa Teresa. Lo que hacemos es contar la vida de la santa utilizando los propios textos de la santa. A veces entrecomillado y otras veces adaptado para quien ha dirigido este libro, que es uno de nuestros más pequeños. Nosotros editamos dos mil ejemplares, de los cuales la mayoría destinamos a los colegios de Castilla y León. Pero para eso habrá que esperar cuatro meses, porque aunque el texto de mi primer Santa Teresa ya está escrito, toca ahora ilustrarlo. Es, de hecho, el éxito de esta iniciativa que comenzó en 2010 y que está acaparando toda la atención del vallisoletano Óscar de Lamó. Desde el lunes su despacho sí ha llenado de documentos, bocetos y, por supuesto, lápices para empezar a dibujar. Todos son sorpresas. Aunque haya hecho ya algunos libros, el inicio siempre es el mismo, sobre una hoja en blanco y a empezar. Es su punto de partida. Bueno, eso e investigar al personaje que quiere dibujar. Yo creo que es la de las fases que más me gustan, es la documentación. Ese paso por la historia de España es lo que a mí me llama mucho la atención y es lo que más me sorprende. La Fundación Villalar le acaba de entregar el texto sobre el que tiene que apoyar sus ilustraciones. Y para recrearlo se ha documentado más sobre la sociedad del siglo XVI, la infancia de la santa o su relación con la Inquisición. Me siento y, sobre todo, empiezo por la vestimenta para vestir a Santa Teresa desde que era pequeña hasta que era mayor como monja. No doy una vuelta de tuerca para que los niños entiendan mucho más. Yo les cuento lo que yo vería o lo que yo dibujo para que no sean blanco y en botella. Igual que nosotros damos una segunda lectura a libros de adultos, ellos también. Porque, ante todo, su objetivo es que, tanto su lápiz, como los más pequeños, echen a volar la imaginación. Para inspirarse, trabaja con música clásica de fondo. Dibujo desde el principio con lápiz, normal y corriente, hago muchos bocetos y luego el boceto final, que vaya a escala exacta para que cuadren el libro con el corte de páginas, pues ese va en watch y le acabo en watch. Es lo único que no cambia del proceso, porque aunque ya es experto en ilustrar esta colección, asegura que cada edición le supone un reto y cada personaje una dificultad. En este caso, lo más complicado que ve es traducir en papel el misticismo de la santa. Ya las tengo más o menos planteadas. Van a ser una especie de sueños de una niña que tiene, pero como pueden ser los mismos sueños equiparados que puede ser el de Alicia en el País de las Maravillas. Como en anteriores ediciones, mi primer Santa Teresa tendrá unas tres ilustraciones, más la de portada. Todo un proceso que demuestra que la historia, la poesía o el misticismo, de aburrido, no tiene nada. Todo depende de quién lo cuente. Y lo único que se me ocurrió fue hacer la muerte así, una especie de cuervo con máscara. Y de cómo se mire. Por algo dicen que una imagen vale más que mil palabras. Para imágenes, las que van a ver a continuación están muy relacionadas con los arrieros, el cerdo ibérico y toda una industria cárnica conocida y reconocida internacionalmente. Como ya se habrán imaginado, nos estamos refiriendo a Guijuelo, el rincón favorito del procurador Julián Ramos. Por algo se ha criado allí. La historia de Guijuelo, si empezamos o nos remontamos a lo que en sus orígenes fue Guijuelo, Guijuelo era una pequeña aldea, pues prácticamente casi reconocible en el territorio de España. Estamos hablando de hace 500 años, pero realmente cuando Guijuelo empezó a conocerse, pues es hace un poco más de 150 años, y todo tuvo que ver con el resurgir de una industria incipiente de la comercialización del ibérico, que se inició en un primer momento y estando situados en la Ruta de la Plata, aprovechando toda esa ruta como arrieros, subiendo todas esas mercancías, desde Extremadura y Andalucía, hacia la zona norte de León y Asturias. El resurgir de Guijuelo también lo tuvo gracias a lo que fue la iniciativa de determinados empresarios que quisieron hacer grande este municipio, empezaron a aprovechar industrialmente lo que era todo el mundo del cerdo, de ese sacrificio, pasaron de las matanzas caseras a aprovechar todo lo que era la comercialización del ibérico. Y un punto fundamental fue el tren, que lo que hizo fue despertar todas esas posibilidades en cuanto al transporte y la logística, de traer todos esos animales de la zona de Extremadura y Andalucía y ayudar a comercializarlo. Lamentablemente, a principios de los años 80, cuando desapareció la vía del ferrocarril, Guijuelo tuvo que seguir progresando de una manera diferente. Pero sí que fueron los años 80 donde tuvo Guijuelo su máximo desarrollo y esplendor. Y eso se mantuvo con la entrada también de la Unión Europea, con toda la innovación de todas las industrias. Fue lo que hizo posible que a día de hoy Guijuelo sea un referente en nuestra comunidad, no ya solo por su producto, sino también por el potencial de su industria y económico. Estamos hablando en época de plena campaña de unos 7.500 puestos de trabajo. Para un pueblo de 6.300 habitantes nos tenemos que dar cuenta de la magnitud que tiene el potencial de esta industria y la generación y las posibilidades de empleo en toda esta zona. Muchas veces el carácter va ligado también a las cosas que nos cuentan y según se comenta y según dicen nuestros antepasados, existe un enorme número de apellidos que eran de judíos conversos. Y de ahí también ese espíritu emprendedor, ese espíritu luchador, ese espíritu de comercio que tenía Guijuelo y que también se ha sabido aprovechar. Estamos en pleno corazón de Guijuelo, en la zona centro de Guijuelo, que es mi barrio, la zona de la calle Gabriel y Galán y también en lo que es la plaza de Julián Coca, que todos conocíamos como la plaza de los cerdos. Cuando el pueblo, pues era pueblo todavía, todos los cerdos, cuando venían del ferrocarril o iban desde alguna granja a lo que era el matadero comarcal, siempre pasaban por toda esta zona. Hoy éramos los niños pequeños, los que esperábamos para acompañar también a esos cerdos llevándolos hacia el matadero. La verdad que para mucha gente, pues cuando viene de fuera, no es un pueblo que tenga un atractivo especial en lo arquitectónico, pero sí que, como solemos decir aquí, lo que es el pueblo es un joyero que lo que está protegiendo es la verdadera joya, que es su jamón. Y además con un enorme número de industrias, en torno a los 250. Los he traído hasta el campo de fútbol municipal, una de mis aficiones. Yo creo que el vínculo del Club Deportivo Guijuelo y el propio pueblo va algo muy relacionado desde hace ya mucho tiempo. Ya vamos haciéndonos también nuestro huequecillo en lo que es el panorama futbolístico de la comunidad y cada vez los guijuelenses como tal sabemos que es un proyecto nuestro. Nos ha tocado sacarlo adelante con muchísimo esfuerzo. Estamos inmersos ahora en este playoff de ascenso a la segunda que tenemos todas las posibilidades para ir a Leganés y conseguir un buen resultado que nos haga pasar a la siguiente ronda. Soy sufridor y yo creo que con la edad se pasa cada vez peor. Guijuelo también va vinculado al nombre de los toros. De hecho nos encontramos enclavados en el campo charro. Y el campo charro cuenta con ese enorme potencial de fincas y de ganaderías importantes en cuanto al toro de Lidia. Esta plaza sí que tiene historia. Esta es una plaza ya centenaria de 1909 y además hemos querido siempre mantener el espíritu de lo que fue en su día, sin tocar estéticamente o modificarla. Ahora vamos a cometer una reforma integral para dejarla bonita para todas las celebraciones y acontecimientos festivos taurinos que va a haber en el mes de agosto. Al final esto es lo que es Guijuelo. Es todo ese proceso artesanal, es todo ese proceso empresarial también, aprovechando todo lo que nos han dado a conocer durante mucho tiempo todos nuestros antepasados y al final se traduce en todo esto, en un producto excepcional, un producto de unas características espectaculares y que tenemos que degustar porque al final un plato lo que está esperando es que llegue una mañana y empiece a consumirlo. Que aproveche con esta invitación gastronómica nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras cortes. Sean felices. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.